Indignación y dolor por la Casa del Terror en Ibagué. Torturaban niños en situación cognitiva especial. Hay 10 capturados. De manera cruel, amarraban niños a sillas y camas. La Fiscalía sustentó la investigación con estos videos. Los detenidos fueron llevados a audiencia. En la Casa del Terror había por lo menos 30 niños. ¿Cómo se explica un caso de maltrato tan aberrante? Consultamos a Experto. Cuando viene el boom más impresionante y me lanza, me levanta del piso. Exclusivo noticias RCN y Cuatro Caminos. Revelador testimonio de sobreviviente al atentado en el centro andino. Pilar Molano le contó a Felipe Arias cómo salió viva del baño en el que perdió una pierna por la explosión. ¡Atención! La policía capturó en Tumaco a sindicado narcotraficante, socio de carteles mexicanos, a quien acusa de intentar colarse en los listados de las FARC. Las FARC defienden al capturado. Dicen que se trata de miliciano reconocido y acusa a la policía de irrumpir en una antigua zona veredal. Líderes sociales en Tumaco insisten en que siguen las amenazas. Hay debate sobre si son homicidios sistemáticos. Unidad Investigativa RCN, alias Lamona, acusada de coordinar la temible red de narcotráfico en el cartuchito. Un juez le dio casa por cárcel. Siguen las quejas y la angustia de los pacientes de Medimás. Familia completa cuatro años de trámites para cirugía de un niño. La EPS responde. Habla la periodista investigadora del escándalo de lavado que involucra a Familia de Escobar y al Chicho Cerna. Persecución política o aplicación de la justicia. ¿Están ustedes de acuerdo con que la Corte Suprema le haya negado la libertad a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Uribe? ¿Sí o no? Ya vienen los argumentos y el debate en Noticias Arracción. América de Cali empató con Tigres y no pudo alejar el fantasma del descenso. Fernando Gaviria volvió a ser el más veloz en China. El colombiano ganó su segunda etapa consecutiva y mantuvo el liderato del Tour de Guanchi. Día de curiosidades y jugadas espectaculares. Todo porque hoy es... ¡Viernes! Carlos Vives entra al Salón de la Fama de Compositores Latinos. La entrevista con el Samario en las noticias del entretenimiento. Noticias RCN Con Yamit Palacio y Diana Mina 12.30, buenas tardes. Bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias. Hay un doloroso caso en Ibagué que genera indignación y que nos debe plantear muchos interrogantes como sociedad. En una fundación que funcionaba con dinero del bienestar familiar, torturaba a niños en situación cognitiva especial. La Fiscalía tiene pruebas contundentes del caso. Los amarraban y los quemaban con alimentos, entre otros muchos horrores. Noticias RCN conoció los videos con los cuales la Fiscalía logró la captura de 10 personas, entre ellas la directora y los cuidadores. Hemos realizado un trabajo de edición para cuidar la identidad de los niños víctimas, pero asimismo es importante denunciar a los implicados en este aberrante caso que a esta hora están ante el juez. Veamos primero qué ocurría en la Casa del Terror y en unos minutos vamos a ver qué dice un experto. Las súplicas y los llantos de los niños no lograron detener a las personas que con cuerdas los amarraban de pies y manos.